El Ministerio de Salud publicó la resolución con la que se dan nuevos lineamientos para la reactivación de clases presenciales. Se espera que con estas medidas se dé el regreso en las instituciones educativas de Cali a partir del 26 de julio. De acuerdo con los cálculos del Ministerio de Salud, para el 26 de julio ya se habrá culminado la vacunación de los profesores. Con base en esa premisa, el Ministerio aseguró que no hay excusa para no tener presencialidad total y completa de los niños en los establecimientos educativos. Desde ya, Cali se prepara para la presencialidad para el mes de julio. Nosotros hemos dispuesto los elementos de bioseguridad, todo el tema de aseo y desinfección y toda la acción pedagógica y educativa. Sabemos que es necesario ir a hacer las visitas a los establecimientos educativos. Hemos orientado con la Secretaría de Salud todo el ejercicio de vacunación para que los maestros, maestras, directivos, docentes y personal administrativo esté atento al proceso de vacunación en las 92 instituciones educativas oficiales, 165 mil niños. De igual forma lo estamos haciendo con el sector privado. La decisión de enviar a los hijos al colegio continúa siendo de los padres de familia. No hay más del 70% de personas vacunadas, entonces sigue siendo un riesgo, porque los niños no están vacunados completamente todavía. Entonces, puede ser un riesgo tanto para los niños como para los profesores, aunque hay muchos profesores que ya están vacunados. Yo pienso que deberían esperar un toque más, a que haya más personas vacunadas. ¿El padre de familia sigue teniendo la potestad de enviar o no al niño al colegio? Sí, tiene la potestad porque el padre de familia finalmente es el responsable de un menor. Nosotros siempre hacemos una consulta y hacemos una orientación concertada y consultada, para que no tengamos ninguna dificultad. Las medidas siguen vigentes, como el uso permanente de tapabocas, mantener puertas y ventanas abiertas para permitir la circulación del aire, mantener la distancia física de al menos un metro en las aulas, desarrollar protocolos de limpieza y desinfección de todos los entornos, mantener grupos fijos de alumnos. Sin embargo, los docentes aseguran que aún no están dadas las condiciones para el reinicio de clases. No hay ventilación en los planteles educativos, no hay los termómetros, no hay gel, no hay jabón. Hay muchas instituciones educativas que no hay agua potable. Por consiguiente, creo que debemos de empezar por ahí. Estamos dispuestos ya de regresar a los planteles educativos, pero también la exigencia de que los elementos de bioseguridad se deben de dar de acuerdo a como lo ha mandado. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Paramétrica de la Salud, y a lo contrario, pues nosotros vamos a hacer desobediencia escuchando a nuestra Federación Colombiana Educadora Efecode. El modelo de alternancia se mantiene, dado que hay menores con comorbilidades que no están cubiertos por las primeras fases del plan de vacunación y por su condición de salud, podrán quedarse en casa y seguir recibiendo clases a través de herramientas virtuales. Gracias.